En los tres teatros que pertenecen a la Consejería de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, el Teatro Central en Sevilla, el Teatro Alhambra de Granada y el Teatro Cánovas en Málaga, pretenden ofrecer una programación integral de lo que es la cultura escénica contemporánea en teatro, danza y música. La base común de la que parte el trabajo a la hora de hacer la programación de los tres teatros es ofrecer una información en tiempo real de lo que se está produciendo en Andalucía, en todo el Estado español y a nivel internacional como manera de crecimiento, de ofrecer una herramienta al espectador y al ciudadano andaluz para el crecimiento en cuanto al gusto escénico y a su imaginario cultural. Desde luego partimos de un sello absoluto de contemporaneidad y de presentación de los trabajos más arriesgados, los trabajos más comprometidos con la contemporaneidad y con el hombre y la mujer de hoy que se están realizando tanto en nuestras coordenadas geográficas como en toda Europa y en otras latitudes. Dentro de las trece compañías andaluzas que presentamos llegamos a presentar casi siete espectáculos en régimen de estreno absoluto. Espectáculos de artistas como Guillermo Baker, como el espectáculo que presenta Maica Barroso y Manolo Monteagudo, con un texto muy arriesgado también, también será estreno absoluto. Espectáculos como el de Fernando Mansilla, etcétera, por dar algunos nombres. Todos ellos casan perfectamente con los espectáculos nacionales e internacionales, como hacer una lectura contemporánea de la gaviota de Chekhov como lo hace Daniel Veronese. Espectáculos como la lectura también, nunca mejor dicho, contemporánea de alguien que ya es amigo del central, como Alex Rigola, el coriolano de Shakespeare, leído por Rigola, verdaderamente ha sido uno de los acontecimientos últimos de la temporada pasada en producción del Teatre Yura, entre otros. O, bueno, pues el magnífico espectáculo dirigido y escrito por Miguel del Arco, con esa Helena de Troya bajo el nombre de Juicio a una zorra, que protagoniza ese monstruo escénico que es Carmen Machi. Y por destacar alguno más, por supuesto, dentro de esos nombres que están regenerando los escenarios españoles, como uno que acabo de nombrar, Miguel del Arco, pues lo completa el último espectáculo de Alfredo Sanzor, ahora mismo en ensayo, y que vendrá calentito, calentito al central, recién estrenado, y que es el nuevo texto de Alfredo Sanzor, con la compañía TD Teatro, de quien pudimos disfrutar ya la temporada pasada, que fue también una delicia para todos los que pudieron contemplar el espectáculo y disfrutar de él. En cuanto a la producción internacional, pues hay un programa, gracias a una colaboración espléndida que hemos tenido de la representación del gobierno flamenco de Bélgica, tenemos varios espectáculos de los grandes directores y coreógrafos y coreógrafas, como Jan Lauer, con Knit Company, de aquel que pudimos disfrutar el magnífico La Habitación de Isabela, o Unelipo, en Danza Teatro, de Bimban de Keibus, Cidi Largui, con la bailarina que estuvo en la compañía de Mito, ya como fue Pina Bausch, con Chantala, y por destacar alguno más, nuevos en la plaza, como Manuel Gat, la última compañía ahora mismo deseada de todo el territorio francés, o la Australian Dance Theatre, para acabar celebrando el aniversario del estreno en el Teatro de los Campos de Líseos de la Confederación de la Primavera, justo en el mes de mayo, cuando se estrenó en París en su momento, coreografiada por Angélène Projocache y su gran ballet. A destacar también la gran eclosión que significará la exclusiva que dentro de España, junto con festivales como Salzburgo, como París, en España solamente tendrá la ocasión de verlo toda la profesión, todos los espectadores, todos aquellos interesados, el desmesurado espectáculo de Jan Fabre, la reproducción de aquel espectáculo que revolucionó el concepto de teatro en el año 82, que vuelvo a producirlo en esta época de ocho horas de duración, que tendrá lugar el primer sábado de febrero. También atendemos a todo lo que son las músicas urbanas, algunos conciertos destinados a los niños, como el concierto de los Coronas, evidentemente la banda sonora de un niño ahora dentro de los videojuegos y demás, son las músicas urbanas que están en la calle, son los que están oyendo, y entonces pues tienen bastante aceptación por parte de este público, y otros destinados a adultos, abrimos la inauguración con el magnífico grupo Tindersticks, después tendremos la presentación del sevillano El Pájaro, por supuesto quisiera destacar el esfuerzo que se ha hecho, gracias a colaboraciones también privadas, como es el concierto que darán el paradigma de ese grupo llamado Swamps, que ahora mismo es de los más deseados dentro del circuito del rock mundial. También atendemos a la creación de nuevos públicos, junto con la Escuela de Espectadores, seguiremos dando debates con todos los artistas, o la mayoría de los artistas que intervienen, y además tenemos varios espectáculos destinados a los públicos, a ese tercer público, llamado tercer público, que son los niños, para que los franceses lo dicen muy bien, dicen, que es mejor que presentarles ese juego escénico, que va a presentar compañías andaluzas como la Rose o como la Sal, también y junto con la campaña de Navidad, con la nueva producción del teatro clásico de Sevilla, destinada para los niños. Y con todo esto, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, quiere ofrecer al espectador una información de primera mano y en tiempo real de todo lo que está ocurriendo en la última escena, en Andalucía, vuelvo a repetir, en todas las comunidades autónomas y en el resto del mundo. ¡Gracias! Gracias.